Un solo segundo si no estás Dime que es lo que tengo que hacer Para que me puedas confeder Porque yo te pido para mí Solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra Para poder hacerte feliz Porque yo te pido para mí Solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra Para poder hacerte feliz Es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte Cuando estés sola Y es que yo busco tener el placer Con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte Cuando estés sola Si tú quieres conmigo No me lo dices, yo me quedo contigo Por la noche y por el día Sé de tu amigo La solución que te digo Si tú me pido que te lleve Yo te quiero Si tú me pido que me pague Yo me pego Si tú me pido que me entregue Yo me pego Si tú me pido que me entregue Yo me pego Porque yo te pido para mí Solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra Para poder hacerte feliz Porque yo te pido que me entregue Porque yo te pido para mí Solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra Para poder hacerte feliz Es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte Cuando estés sola Y es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte Cuando estés sola Y es que no sé Qué tendría yo Sin tus besos Sin tener tu amor Y no sé Qué sería a mí Sin tus caricias Sin tu calor Si tú me pido que te lleve Yo te llevo Si tú me pido que me toque Yo me pego Si tú me pido que me entregue Yo me entrego Si tú me pido que me entregue Yo me entrego Es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte Cuando estés sola Yo estoy a punto Que tiene el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte Cuando estés sola Y es que a mí me sobran Las 24 horas del día Para conquistarte Para enamorarte Y es que a mí me sobran Las 24 horas del día Para enamorarte Para ilusionarte Y es que a mí me sobran Y es que a mí me sobran Y es que a mí me sobran Para enamorarte La vida es que a mí me sona la 24 horas del día Para conquistarte, igual en la muerte La vida es que a mí me sona la 24 horas del día La vida es que a mí me sona la 24 horas del día La vida es que a mí me sona la 24 horas del día La vida es que a mí me sona la 24 horas del día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!